La religiosa Sofía Váscones González será homenajeada con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La segunda noche del Popurrit a paso al esperado jueves de carnaval chipionero. Alineación indebida del chipión ante el San Roque de Lepe. La religiosa calasancia de la Divina Pastora Sofía Váscones González será homenajeada el próximo 8 de marzo dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que organiza la Delegación Municipal de Igualdad. Madre Sofía, aunque no haya nacido en Chipiona, lleva en nuestra localidad casi 40 años, durante los cuales se ha dedicado en cuerpo y alma a la educación y formación, sobre todo de niñas, aunque el Colegio de Divina Pastora en la actualidad es mixto. Nacida en Valtierra, Burgos, el 27 de septiembre de 1927, llegó a San Lucas de Barrameda a los 16 años, siendo aún novicia. Posteriormente fue destinada a Monforte, Daimiel y a las misiones en Montevideo, Uruguay, donde permaneció desde 1954 hasta 1973, fecha en la que por motivos de salud no pudo continuar con esta labor y se vio obligada a cambiar de destino. Fue entonces cuando llegó a Chipiona. Desde el 18 de septiembre de 1973, permanece entre nosotros, sintiéndose ya tan chipionera como si hubiese nacido aquí. Sencilla, cercana, humilde y generosa, ha repartido incansablemente su inmenso cariño a cuantas y cuantos han convivido con ella, ya fueran alumnos, familiares o simplemente vecinos. Madre Sofía ha contribuido decisivamente a la formación de muchas mujeres de Chipiona, no sólo desarrollando su labor docente en sentido estricto, sino inculcándoles con su magisterio valores y principios primordiales para afrontar la vida, generosidad, respeto, amor al prójimo. Su entrega a los demás no ha terminado nunca en el colegio. Pese a transcurrir de los años, recuerda a cada niña que ha educado hoy mujeres y les brinda su apoyo incondicional. Por su incansable labor y estar siempre ahí, la Delegación de Igualdad considera que merece el reconocimiento de este, su pueblo. Para la responsable del área, Isabel Jurado, es sólo una manera de devolverle, de alguna forma, una parte de su cariño que ha transmitido y su entrega a los demás. La segunda noche del concurso de Popurrit, Manuel Camacho francés, el chusco, que ha celebrado la Delegación Municipal de Fiestas, volvió a acercar las coplas locales del Carnaval 2012 a chipioneros y visitantes en el bar Cope Copas, en la avenida de Regla, cooperativa Católico Agrícola. La primera actuación fue la de la chirigota Los que se ven venir, a la que siguió la murga a mal tiempo buena cara, la comparsa Gran Cinema, la chirigota Las que pasan el dedo, la chirigota Ole con Ole y Ole, cerrando la noche la comparsa y Canto porque me toca. Hoy las coplas vuelven a la calle en la siempre esperada noche del jueves chipionero. Desde las nueve de la noche, el carrusel de Fernando La Girvaná abrirá un despliegue coplero que discurrirá por las principales calles del centro de la localidad. La Federación Andaluza de Fútbol dio la razón ayer al San Roque de Lepe sobre la reclamación que hizo el club por alineación indebida del chipiona en el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado día 15 de enero, perteneciente a la jornada 19 de la primera andaluza en el que venció el chipiona por 4 a 0. Así pues, los leperos se ponen con 25 puntos, a 3 de salir de puestos de descenso. El chipiona, que no alegó, es castigado y queda con 19 puntos, más hundido en la tabla. Y estas son las actividades deportivas programadas por la Delegación de Deportes... El sábado 25 de febrero, de 12 a 5 de la tarde aproximadamente, Liga de Invierno de Catamaranes en la Escuela Municipal de Vela, en el Puerto Deportivo. También el sábado, a las 10 y media de la mañana, Club Baloncesto Chipiona Cadete, frente a DKV Blanco, en lugar, el pabellón municipal. Mañana viernes, 24 de febrero, a las 7 y media de la tarde, Fútbol Sala Infantil Provincial, Club Deportivo Chipiona Femenino, frente a Club Deportivo Chiclana, en el pabellón municipal. Y el domingo 26, a las 10 de la mañana, categoría Senior, Primera División Andaluza, Chipiona Club de Fútbol, Club Deportivo, Guadalcacín, en el Estadio Gutiérrez Américo. Previsión para mañana, 19 grados de máxima, mínima de 6, con viento noreste de 20 kilómetros por hora. Coeficiente Medianoche 0,86, Mediodía 0,82, Pliamar 4,32, 4,48 y Bajamar 10,29 y 10,41. Farmacia de Guardia, Alba García, en Avenida de Granada, número 13. Exposición Cabalgata 2011, hasta el 28 de febrero, en la Sala de Exposiciones del Chusco, organiza la Asociación de Grupos de... Martes 21 y miércoles 22 de febrero, 17º Concurso de Popurril Manuel Camacho Francés, el Chusco, con la colaboración especial de los Premios de Metálico de Unicaja, en Cope Copas, Avenida de Regla, la Cooperativa Católico Agrícola, a las 10 de la noche. Jueves 23 de febrero, quinta degustación de papas a la Riojana, en calle Miguel de Cervantes 33, cafetería El Abuelo Manolín, a las 2 de la tarde. Pregón de la Peña Peñita, a cargo de Borja Gómez Rodríguez, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Viernes 24 de febrero, primera cafetá, en Plaza San Miguel, Barro Samari, a las 4 y media de la tarde. Memorial Jacinto Pimentel, degustación de vino venenciado, por gentileza, de Hotel Al Sur, en la Peña Bética, a las 9 de la noche. Gran baile de máscaras, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Sábado 25 de febrero, vigésimo terceras, papas aliñas, en la calle Gracia Montes, a las 12 y media. Segunda Langostina, junto a la Plaza de Abastos, a las 1 y media. Séptima Menuda de Choco, en Avellana de Sanlúcar, en Bar La Longuera, a las 1 y media de la tarde. Primera Gran Carrilla, en Bar Bodegón La Laguna, a las 1 y media de la tarde. Trigésima Frita de Pescaíto, en la Peña Carnavalesca, a la Cruz del Mar, a las 1 y media de la tarde. Cuarta Carrilla, en la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, a las 2 de la tarde. Domingo 26 de febrero, segunda degustación de voladores en salsa, en calle Virgen de los Reyes 5, a las 1 y media de la tarde. Salida de la Gran Cabalgata, a las 3 de la tarde, desde la explanada del Muelle. Vigésimo Cuarta Champaná, finalizada la entrega de premios de la Cabalgata, en la Plaza Pío XII. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coches y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta al mobiliario urbano, lo que es de todo, no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotros las más pequeñas. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotros las más pequeñas.